Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo un tutorial muy sencillo donde les explico como puedes conectarte a otra computadora remotamente en Windows 10 sin la necesidad de utilizar programas externos o de terceros. Esto es muy útil por si quieres acceder a otra PC, ya sea que esté en casa, la oficina o el trabajo, sin la necesidad de estar físicamente en la misma ubicación, ya sea para realizar ciertas acciones como por ejemplo copiar archivos o extraer recursos de dicho PC. Quédate en este video donde te explicaré como hacerlo de una manera muy sencilla. Sin más preámbulos, empecemos después de la intro. Antes de comenzar necesitamos obviamente tener acceso a la computadora destino o a la PC donde deseamos conectarnos, para aplicar las configuraciones necesarias para poder acceder sin ningún problema. Como requisitos esta computadora debe estar conectado a internet o en su defecto conectado a la misma red local que nuestra computadora de origen. Y obviamente para poder acceder a ella debe permanecer encendida. Bien, una vez que estamos en la computadora destino, antes de empezar con la configuración, debemos asegurarnos de que el usuario de esta computadora tenga establecida la contraseña de inicio de Windows. Esto es muy necesario, ya que si no tiene la contraseña de inicio, no podremos configurar el acceso remoto por un tema de seguridad. Para saber que nuestra computadora tiene establecida una contraseña de inicio de Windows, debemos dirigirnos a inicio o al icono de Windows, damos clic aquí y a continuación nos vamos a configuración. Seleccionamos y aquí como pueden apreciar nos salen diferentes opciones, simplemente nos dirigimos a la opción que dice cuentas. Acá como se aprecia, la cuenta de usuario de esta computadora tiene como nombre Daniel. A continuación, en el menú de la izquierda, seleccionamos donde dice opciones de inicio de sesión. Acá en la sección contraseña, si ustedes no tienen establecido una contraseña de inicio de sesión, les solicitará crear una contraseña. En mi caso no me lo indica porque yo ya tengo establecido una contraseña. Bien, y de esta manera es como nosotros podemos establecer una contraseña a nuestro usuario de inicio de Windows en caso no lo tuvieran. Una vez que estamos seguros de que nuestro usuario ya tiene establecido una contraseña, empezamos con la configuración. Para eso nuevamente nos dirigimos al icono de Windows o inicio, le damos clic y a continuación nos vamos nuevamente donde dice configuración. Esta vez nos dirigimos a la opción que dice sistema. Y aquí en el menú de la izquierda nos dirigimos hacia la parte de abajo donde dice escritorio remoto. A continuación nos mostrará esta opción donde podemos habilitar el escritorio remoto. Lo habilitamos y a continuación nos muestra este mensaje donde nos pide confirmación. Simplemente confirmamos y con esto hemos habilitado el escritorio remoto dentro de Windows. Como pueden apreciar se habilitará estas dos opciones de forma automática. Desde aquí nosotros podemos modificar estas configuraciones como por ejemplo el tiempo de apagado de pantalla y la suspensión del equipo. En mi caso yo lo dejaré por defecto pero si ustedes desean pueden modificarlo. De igual forma desde aquí podemos cambiar la configuración de uso compartido avanzado del equipo. En mi caso yo lo dejaré por defecto. Bien, ahora nos dirigimos a la parte inferior donde dice cuentas de usuario. Y aquí nosotros tenemos que seleccionar un usuario para tener acceso remoto a este equipo. Hacemos clic aquí y a continuación le damos en agregar. Acá nosotros debemos indicar el nombre de usuario de este equipo para que tenga acceso remoto. Para este caso voy a dar acceso al mismo usuario con la sesión activa que tengo en esta computadora. Y como sabemos cuál es el nombre de este usuario. Como les mostré anteriormente lleva el nombre de Daniel. Pero si ustedes quieren confirmar nos dirigimos a la parte inferior de inicio. Y nos vamos a esta parte donde dice Daniel. Y este vendría a ser el nombre de usuario de este equipo con el que tengo iniciada la sesión. Simplemente aquí escribimos el nombre. Y le damos en comprobar nombres. Automáticamente como se aprecia lo va a reconocer. Y a continuación le damos en aceptar. Como pueden apreciar aquí agregó el nombre de usuario. Simplemente le damos en aceptar. Bien y esto sería todo lo que habría que configurar para poder acceder remotamente a esta computadora. Pero para nosotros poder acceder a esta computadora. Necesitamos saber su dirección IP. Para este video yo les haré primero una demostración conectándome a través de una conexión de red local. Es por eso que necesito saber cuál es la dirección IP local de esta computadora. Para poder saberlo hay muchas formas. Pero la manera más práctica de saberlo es a través de CMD. Para eso presionamos la tecla Windows más R. Y escribimos CMD. Le damos en aceptar. Y en esta pantalla escribimos IP config. A continuación le damos enter. Y nos aparecerá la siguiente información. Nos dirigimos donde dice dirección IP versión 4. Y aquí nos damos cuenta cuál es la dirección IP de este equipo. En este caso es 192.168.1.100. Y esto vendría a ser la dirección IP local de esta computadora. La cual nos servirá para poder conectarnos remotamente a este equipo. Bien, ahora sí regresamos a la computadora de origen. Y para nosotros conectarnos remotamente vamos a utilizar el cliente remoto que nos incluye Windows. Para eso simplemente buscamos RDP. Y nos mostrará en ventana el cliente de escritorio remoto que nos incluye Windows. Acá simplemente como pueden apreciar tenemos que escribir la dirección IP de la computadora al que deseamos conectarnos. En este caso 192.168.1.100. Y como se aprecia acá donde dice usuario ya está indicado el nombre del usuario. En este caso Daniel porque yo anteriormente ya lo había ingresado. Pero en su caso si a ustedes no les aparece les va a solicitar el nombre de usuario. O en todo caso lo pueden modificar desde mostrar opciones. Aquí ustedes podrían establecer el nombre de usuario con el que desean conectarse. Este viene siendo el usuario que asignamos para acceder remotamente. A continuación le damos en conectar. Nos solicitará la contraseña del equipo al que deseamos acceder remotamente. En este caso del usuario Daniel. Lo ingresamos. Y le damos en aceptar. Como pueden apreciar nos muestra esta siguiente pantalla. Donde simplemente nosotros tenemos que decir que sí. Y automáticamente nos conectamos de forma remota a la computadora que hace un momento habíamos configurado. Como pueden apreciar acá está la ventana cuando sacamos la dirección IP. Y desde acá nosotros podemos hacer cualquier modificación o cualquier trabajo sin ningún problema de forma remota. Podemos copiar o pegar archivos o cualquier otra tarea que deseamos hacer. Que nosotros minimizamos. Podemos seguir trabajando en este equipo. Y si queremos podemos volver a esta computadora de forma remota sin ningún inconveniente. Y de esta manera nos hemos podido conectar remotamente a través de una red local a otra computadora sin ninguna complicación. Pero que pasa si nosotros queremos conectarnos a una computadora que no se encuentra en la misma red local. Sino que queremos conectarnos a través de una conexión a internet. Para eso volvemos nuevamente a la computadora de destino. Y lo que necesitamos saber ahora es la dirección de IP pública de esta computadora. Para eso en Google escribimos simplemente My IP. A continuación seleccionamos cualquiera de estas opciones. Y aquí nos dará cuál es la dirección de nuestra IP pública que nos servirá para poder conectarnos a través de internet. Pero antes debemos abrir los puertos de escritorio remoto en nuestro router de nuestro proveedor de internet. Ya que por defecto no están abiertos por un tema de seguridad. Este procedimiento lo mostraré rápidamente ya que según la marca y el modelo del router va a variar. Ustedes pueden buscar en Google como abrir puertos según la marca y modelo de su router. Para poder configurarlo me dirijo al panel de mi router. Y aquí en la sección de NAT en reenvío de puertos. Voy a agregar una nueva regla. Selecciono RDP que significa escritorio remoto. Automáticamente me toma los puertos. En su caso podría ser necesario que ustedes lo ingresen manualmente. Y nos solicita la dirección IP del equipo local. En este caso como hemos podido ver anteriormente. 192.168.1.100 Simplemente le doy en aplicar. Y como pueden ver se ha añadido una nueva regla. En el cual estoy abriendo el puerto RDP del escritorio remoto. 3389. A la dirección IP local. 192.168.1.100 Que es la dirección de este equipo. Con esto ya se encuentra abierto el puerto de escritorio remoto. Y debería poder conectarme sin ningún problema. A través de internet a esta computadora. Para probarlo nuevamente me dirijo a la computadora de origen. Para eso ejecutamos nuevamente el cliente de escritorio remoto de Windows. Acá simplemente escribimos la dirección de IP pública. Que vimos hace un momento desde la página que les indiqué. Como se aprecia en la sección de usuario nos dice ninguno especificado. Lo cual significa que anteriormente no me he conectado a esta dirección. Por lo tanto me va a solicitar tanto el nombre de usuario como la contraseña. Le damos en conectar. Y tal como dije nos pide tanto el usuario. En este caso Daniel. Y la contraseña de inicio de sesión de este usuario. Lo indicamos y le damos en aceptar. Acá simplemente le decimos que sí. Y como pueden apreciar me he podido conectar sin ningún problema. De forma remota a la computadora de destino. Pero esta vez a través de una conexión a internet. Y de esta manera es como podemos configurar nuestra PC. Para acceder de forma remota. Ya sea tanto a través de una conexión de red local. O a través de una conexión a internet. De una manera súper sencilla. Espero que haya sido útil este video. Si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios. Apóyame con tu like. Y si te gusta el contenido te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.